Hola que tal Nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, bendecido porque decíamos la pasada semana que queríamos encontrarnos con ustedes y desearle de todo corazón un feliz año, un feliz inicio del 2019, esperando que todos sus planes, que todos sus proyectos se conviertan en realidad en este nuevo año, felicidades Nordestano, felicidades país, desde esta planta televisiva de Telenor, bendiciones, bienvenido sea el 2019 y de inmediato para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, Jair Bolsonaro asume como nuevo presidente de Brasil, ahí está, ampliaremos más adelante, así que no se lo pierda a continuación, en el ámbito nacional, matan joven de 19 años en Baní durante disputa de dos hombres por su amor, ampliaremos más adelante, no se lo pierda hombre mata a su ex pareja y a su ex suegra en Santo Domingo, les ampliaremos más adelante del por qué, no se lo pierda miren, sepultan a los cuatro miembros de una familia que fueron asesinados en guerra, ampliaremos también, no se lo pierda, ahí está el director de la policía dice, investiga los asesinatos ocurrido este pasado fin de semana en nuestro país, no se lo pierda también miles de evangélicos participan en la tradicional batalla de la fe, ahí está, ampliaremos también a continuación, en el ámbito local regional para hoy, mujer mata a su pareja apuñalada en Limón de Samaná, caramba aplazan la medida de coerción contra los acusados de matar una pareja de esposo en Arenoso haitiano es herido de bala para ser atracado aquí en San Francisco de Macorís piden justicia por hombre muerto a tiro en Vistal Valle, la policía exhorta se entregue el acusado de esa muerte de otro en Vistal Valle asaltan un bachatero en la avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís denuncian ola de asaltos en Villas Palmas, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese pues ya inició la fuerza informativa sobre todo Buenas tardes, buen provecho, buen provecho, bienvenidos a su fuerza informativa a este programa al inicio, el primer programa de este 2019, el primer programa del año, así que muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en toda la región del nordeste a través de este canal 8 de teleoperadora del nordeste Telenor, felicidades, bienvenido 2019 que bueno, decirles a todos ustedes que agua de lirium es calidad que supera porque es la que consumo y es la que consumen todos los nordestanos esente de bacterias y de sodio comuníquese con nosotros para mayor información al 809-290-1379 calidad que supera es agua de lirium centro de pintura, la casa del desabollador, el centro de mayor tradición con todas las marcas, todas las de sus preferencias en acrílicas, en miglós, satinada, en aceite con más de 36 años en la venta de pinturas solo originales recuerde que continuamos siendo el distribuidor exclusivo de la famada pintura Grisknife formulada con el Superclear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo centros de pintura, la casa del desabollador, tres tiendas calle Bonó, número 68, esquina Restauración calle Avenida Los Mártires, salida a Santo Domingo y en la calle Salcedo, casi esquina Bonó, ahí está nuestra nueva tienda centros de pinturas, la casa del desabollador recuerde que hoy y siempre la tradición de San Francisco de Macorís para comprar es Tienda La Suerte porque somos parte de ti más de 56 años siendo la tienda preferida por todos los nordestanos y en Tienda La Suerte ya estamos preparados recuerden que en esta semana estaremos festejando el Día de los Reyes los Santos Reyes el próximo día 6 cae domingo, sí, domingo, ¿verdad? el domingo 6, ahí está, el Día de los Santos Reyes y en Tienda La Suerte tenemos todo lo que usted busca en Reyes al mejor precio, ¿eh? no invente con ir a otro lugar porque entienda la suerte en Día de Reyes y en toda la época recuerde que somos parte de ti Jair Bolsonaro asume como presidente de Brasil el derechista Jair Bolsonaro elegido en octubre del pasado año ahí está, fue embestido ayer como nuevo presidente de Brasil Bolsonaro juró en un mandato constitucional de cuatro años los cuales prometió durante su campaña combatir la corrupción y la criminalidad para gobernar, ¿verdad? en ese país vamos a escuchar a Jair Bolsonaro nuevo presidente de Brasil adelante reafirmo mi compromiso en la construcción de una sociedad sin discriminación o división de ahora en adelante nos guiaremos por la voluntad de los brasileños que quieren buenas escuelas que les permitan preparar sus hijos para el mercado laboral y no a la militancia política promoveremos reformas estructurales que serán esenciales para la salud financiera y sostenibilidad de las cuentas públicas que transformarán el escenario económico y abrirán nuevas oportunidades hemos dicho desde el principio desde que este hombre fue elegido como presidente que ojalá y que pueda poner de manifiesto lo que él ha dicho porque es lamentable como Brasil ha tenido gobernantes en los últimos años que han estado envuelto en escándalos de corrupción el caso de Lula el caso de Ilma el caso de Macron y este hombre vamos a ver entonces vamos a esperar miren un hombre mata a su ex pareja y a su ex suegra en Santo Domingo ya entrando en el ámbito nacional las víctimas son confesora Toribio Roque de 72 años de 72 años y su hija Élida Cabrera Toribio de 36 el supuesto autor de doble homicidio es Juan Recio es esposo de Élida con quien procreó tres hijos y de quien se encontraba separada luego de hace 20 años de unión wow increíble señores increíble bueno pues tenían 20 años de unión esta pareja y habían procreado tres hijos y ella tiene tres años 36 años quizás hay un error con la edad de ella pues si tenían 20 años de unión matrimonial entonces a los cuantos años se casó ella con este hombre pero bueno vamos a escuchar la información adelante mamá murió por amor a su hija porque no se separó de ella el otro día mi mamá subió corriendo a mi casa y me dijo a mí la tráquense que él anda al mao y que va a matar a Nani y yo le dije a Doña Tese tranquila que no va a hacer nada todo al lado él le cayó a tiro él mandó a los hijos temprano él le dio dinero a los hijos para que ella le hiciera la cena ella le hizo la cena esto a nosotros nos ha dejado con un dolor muy inmenso a nosotros principalmente cuando a mí me llamaron que pasó esto yo no me daba cuenta y fue esta mañana como a las 7 que me dijeron inmediatamente arranqué para casa por esta familia nosotros somos una persona muy humilde muy humilde bueno ahí está señores lamentable de los hechos que acontecieron hechos criminales este fin de año como este también que veremos ahora matan joven de 19 años en Baní durante la disputa por su amor entre dos hombres Juliana de Reglas Villalona de 19 años perdió la vida tras recibir disparos impactos de vale momento en que dos hombres se disputaban su amor esto fue en Baní Juliana de Reglas Villalona 19 años apenas para esa joven y miren como llega la ira el odio los celos entre esos hombres que finalmente quien murió fue ella la mataron eso fue en Baní señores muy lamentable lamentable también miren sepultan a los cuatro miembros de una familia que fueron asesinados en guerra los cuerpos de Roberto Confesor Itche Zapata de 44 años mírenlo mírenlo ahí conductor del automóvil Pablo Roberto Celedonio de 42 librada Zapata élida Sabino de la Cruz fueron sepultados miembros de una misma familia verdad familiares expusieron que los miembros de la prensa o lo expulsaron mejor a los miembros de la prensa según ellos porque se han difundido informaciones falsas de los fallecidos los medios de prensa no pudieron acceder más allá mientras ahí vemos las imágenes de quienes eran estas personas hay que decir que el vehículo caramba el vehículo donde fueron asesinados esa persona un jet color negro fue encontrado aquí en San Francisco de Macorís ocupado aquí en San Francisco de Macorís y hay que decir que una mujer fue apresada un poco más adelante estaremos presentándoles esa información también el jet y la mujer que fue apresada caramba ahí está vamos a ver esta información ampliada adelante señor director veamos y no lo mataron todos como perros eso fue lo que hicieron para después poner que él es un delincuente de qué chequen el récord de la ley en Nueva York para que ustedes vean quién era Roberto es muy fácil decir lo que nadie sabe es muy fácil y sacarlo en un ataúd cuando ellos no se ven así no 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 tengo idea ninguna porque no tenía enemigo a nadie a nadie a nadie muchachos cuando venía aquí a República Dominicana lo que venía a compartir con su familia esa familia y mi familia éramos una y ninguno teníamos problema con nadie espero que este caso sea investigado y que se haga justicia por la muerte de mis familiares ser el principal objetivo de este cuadruple hecho era el señor Roberto Confesor Iche Zapata quien era el conductor del vehículo del jet ya ustedes ven los parientes del mismo como lo defienden dicen que no tenía un historial ni delictivo ni problemas con nadie pero la policía está investigando a fondo ese caso señores a propósito de eso miren a nombre del Comellaves en San Francisco de Macorís que es Eli Laves con ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos el Comellaves Eli visítenos aquí en la avenida Libertad próximo al Liceo Brasilia Pepín o comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla el experto en sacar las llaves si se le quedan dentro de su vehículo es Eli el experto en hacerla la inteligente en 30 minutos si se le pierden es Eli también anote ese teléfono usted que tiene vehículo son de emergencia y el experto en asegurarnos también en colocar el GPS tanto a su vehículo de 4 gomas como a su pasol y su motocicleta es Eli no hay otro el experto el Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Laves óptica máxima visión la óptica número uno con los mejores lentes gafas de sol solo nosotros todas las marcas las de su preferencia en acrílic semi glow satinada en aceite en la calle Castillo esquina de la cruz frente al porvenir ahí está con el teléfono que aparece en pantalla recuerde que cada 15 días llegan los expertos médicos cubanos con su vista con sus ojos no invente óptica máxima visión lentes de marcas y de prestigio al mejor precio óptica máxima visión a propósito de los hechos asesinatos ocurrido este pasado fin de semana en el país y que incluye la pareja de esposo en Arenoso y esas cuatro personas de la misma familia en guerra en la capital vamos a ver lo que dice el jefe de la policía en el Aldrin Bautista sobre las investigaciones en torno a esos hechos de sangre veamos la certeza la confianza en nuestro proceso de investigación que antes de lo más breve posible nosotros estaremos dando una respuesta completamente de todo esa investigación avanza los investigadores no han parado no han dormido en ese proceso para el esclarecimiento de ese hecho todo lo que ocurrió en ese caso y entiendo que entre hoy y mañana nosotros estaremos dando los resultados de los asesinos del mismo de los mismos con sus elementos de prueba y todo lo demás en ese caso alarmante preocupante señores miren ahí la pareja de esposos muertos a bordo de esa jipeta ahí están algunos de los casquillos la policía está investigando este hecho lamentable terrible como se han incrementado los hechos de sicariato en nuestro país el sicariato ha tomado las calles estamos viviendo en un estado ahora de temor entonces ojalá y que esto pueda cambiar en el 2019 porque miren para nosotros y para nuestra futura generación será muy difícil seguir viviendo en este país si vamos así si seguimos así miles de evangélicos participan en la tradicional batalla de la fe recuerden ustedes que este evento se realiza en la capital dominicana en el estadio olímpico donde participan miles y miles de evangélicos de todo el país ahí está hay que decir que el discurso principal en esta ocasión fue dedicado a la no impunidad a la no impunidad y la lucha contra los feminicidios vamos a ver esta información ampliada adelante cero impunidad joá se portó mal cóbrasela aplícale las consecuencias de su conducta dile a joá que el poder no le da autoridad para que haga lo malo que el poder que él tenía era para cumplir y hacer cumplir las leyes y que el mensaje de hoy comience a transformar a los dominicanos y dominicanas que cesen los feminicidios que cesen la violencia que está haciendo tanto daño que cese la corrupción señor amado y que los cristianos proclamemos el mensaje de esperanza bueno amén ojalá y que así sea caramba y todas esas oraciones esos cánticos de alabanza que ayer por allá fue el escenario la capital el estadio olímpico puedan expandirse y que lleguen por todo nuestro territorio y que la paz pueda llegar a nuestro país esa paz esa tranquilidad que tanto deseamos cero feminicidio cero atraco vivir en un estado de armonía señores de espíritu de crecimiento para nuestro país en este 2019 son algunos de los deseos de mucho corazón que nosotros queremos para el futuro de nuestros hijos y de nuestra nación miren señores vamos a ver quienes están con nosotros en este whatsapp en este primer día del whatsapp bueno vámonos al corte vamos al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo banca chago es el consorcio número uno es la banca de su suerte donde usted puede hacer sus jugadas de la lotería nacional con confianza porque pagamos la tripleta millonaria y el super palé al instante en la juan bautista blanco en el sector hermanas mirabal ahí está el consorcio de bancas número uno y sucursales por todo san francisco de macorís y más allá porque el consorcio de bancas chago es el número uno de toda la provincia duarte duarte que bien don andrés bar el lugar más acogedor el lugar que todo el mundo le gusta visitar para para estar tranquilo este fin de semana estuvo a casa llena por allá en este fin de año y al inicio del año nuevo también venimos con muchas cosas positivas con muchas cosas buenas para deleitar a todos nuestros clientes don andrés bar carretera san francisco de macorís en la carretera san francisco de macorís nagua ahí está kilómetro siete y medio en llave don andrés bar visítenos y compruebe que en realidad es cierto don andrés bar que bien miren señores comenzando con las noticias inmediatamente en el ámbito local regional este fin de semana vamos a samaná por allá en el limón de samaná murió el joven nicauri drullar encarnación de 26 años esa es la joven que le cegó la vida esa es la esposa esa es nicauri él se llama nicauri y la mujer que vimos hace un momento esa es manuela manuela conde morel lo mató a él mírenlo ahí lo mató de una puñalada supuestamente porque este se negó a realizar algunos oficios en la casa porque ella lo mandó a hacer unos oficios y él no quiso se iba con sus niños y con los niños en brazo le propinó una puñalada su cuerpo llegó hasta la morgue del hospital en el día de hoy ahí está la presunta asesina y que nos dice entonces el padre del joven nicauri drullar encarnación muerto de una puñalada veamos no yo no sé yo estaba trabajando yo vendo ser dormía estaba empezando a comerme la comida la mujer me mandó de la casa y fue una cuña y me dijo que lo cortaron yo no sé nada supuestamente se dice que fue por una discusión de que ella le mandó hacer unos oficios a él y se negó usted piensa que pudo hacer eso no sé porque era el muchacho de mandado como quien dice era el muchacho que cría muchachos en la casa ella estaba en la calle día y noche y ahí cuidando a los muchachos ¿cómo es ella? como esa mujer ¿cómo puede definirlo usted? bueno ella no es buena porque esta no fue la primera vez ¿en otra ocasión también la había herido? sí claro ella le herió un brazo una vez le tiró una puñalada la dama y lo reunió por ahí pero primeramente le cortó los tres tendones de esos tres dedos ya tú sabes y ella para mí ella no es buena ¿cómo era el muchacho? ¿cómo puede definirlo usted entonces? bueno muchacho sin problema muchacho completamente sin problema el muchacho era tranquilo no era el problema ¿y ella se encuentra detenido? sí ¿qué le pide usted la justicia más adelante? bueno yo quiero justicia en verdad que quiero justicia porque si ella se ve libre si no es justicia ella se ve libre yo voy a buscar justicia en mi propia mano bueno qué lamentable la muerte de este joven un hombre bueno definido por su papá y otras personas que lo conocían decían que era un muchacho que no le gustaban los problemas que en otras ocasiones ella lo había herido ya había intentado matarlo ahora consigue el objetivo wow increíble y nos dice su padre nos decía su papá que lo mató con sus niños en brazo porque él se iba y de todas formas le propinó la estocada eso ocurrió en el limón de Samaná caramba miren este pasado fin de semana fueron apresados los que están acusados de matar en Arenoso al joven al señor Walter Peña Almanzar y a su esposa Florinda Lajara vemos que este fin de semana ahí están los apresados cuatro de ellos imágenes de los de Edwin Romero Morales alias Caca de 25 años Alejandro Manuel Mercedes alias Careta de 28 José Antonio Daniel Mazueta de 29 y Germán Manzuetal Antigua de 18 años ninguno llegan a 30 años son los acusados de recibir un dinero para matar a Walter Peña Almanzar y Florinda Lajara en el municipio de Arenoso ahí vemos su salida porque fue reenviada la audiencia fue aplazada mejor dicho para el próximo lunes vamos a ver lo que nos dicen los abogados de este caso adelante los abogados se aplazó para el próximo lunes a las 7 de la mañana toda vez que los abogados de los imputados solicitaron el aplazamiento para presentar presupuestos en el presente caso esperemos que se le imponga la prisión preventiva por un periodo de un año a estos ciudadanos toda vez que los hechos que cometieron han sido muy graves y hay suficiente prueba incluso para la solicitud de la medida y luego para la otra etapa venimos entendemos que no habrá grande sorpresa en esa medida de coerción toda vez que la fiscalía ha preparado el proceso tienen pruebas suficientes que vinculan a esos ciudadanos a unos hechos y a los que andan prófugos que son dos personas más hasta el momento la fiscalía y nosotros vamos a solicitar un año de prisión preventiva porque el caso tiene visos de complejidad la policía expresó que estos hombres que vemos en pantalla estos gatilleros la policía informó que estos recibieron una alta suma de dinero se habla de que recibieron cobrarían 80 mil pesos por parte de la policía se indica acusa a Abel Manzueta de ser el hombre que pagó esa cantidad de dinero para que mataran a esta pareja así que ahí está señores repito según la institución del orden estos habían recibido la suma de 80 mil pesos de la mano de Abel Manzueta quien está siendo buscado por la policía de ser el hombre que le pagó el dinero a ellos lo ubicaron momentos antes en la discoteca observaron fueron primero a la discoteca lo miraron según las cámaras de vigilancia y luego entonces aprovecharon la ocasión y a eso de las 3 y algo de la madrugada cuando estos salían a bordo de de su vehículo fue cuando le dieron seguimiento y le dispararon así que por el trabajo supuestamente estos hombres por este trabajo de sicariato iban a recibir la suma de 80 mil pesos caramba tampoco vale la vida de una persona no hay precio para esto la policía está investigando el caso miren quieren un haitiano para atracarlo aquí en San Francisco de Macorís Francis Normit Víctor se llama Francis Normit Víctor recibió un disparo en su pierna derecha se encuentra en el hospital San Vicente de Paula ahí está hoy tratamos de conversar con él de que nos explicara la situación pero es muy difícil porque el español de él no puede no le fluye si nos enteramos luego y que él había informado que todo se trató de que un atraco de que él iba a volver de una motocicleta y al parecer se la despojaron ahí está desde su lecho aquí en el hospital el haitiano que resultó venido de bala para ser desbocado de su motocicleta este pasado fin de semana parte de los hechos que acontecieron este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís y que llegaron al San Vicente de Paul a propósito de eso miren el hospital nos ofrece la información de que desde el 31 hasta el primero de enero en el día de ayer fueron ingresados un total de 386 pacientes dos personas resultaron muertas este pasado fin de semana uno por accidente de tránsito y el joven que el hombre que murió en Vistal Valle de un disparo en la cabeza que más adelante estaremos presentando esa información un total de 35 intoxicados y 60 por accidentes de tránsito fueron los resultados de la segunda fase del operativo verdad y los casos que llegaron a San Vicente de Paul ahora sí señor director vamos al whatsapp para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día vamos a ver Jacqueline Paulino desde la urbanización Jennifer nos envía por aquí una linda postal de feliz año para ti y tu familia muchísimas gracias Jacqueline Wilton desde Madeja también otra linda postal de feliz año muchísimas gracias Wilton el 1790 nos envía también otra postal del año nuevo muchísimas gracias Juan Herrera desde la joya también otra linda postal gracias Juan bendiciones Elsa desde las Guaranas felicidades para ti tu familia Blat y bendiciones dice por aquí Elsa gracias Angelia Fabián saludo feliz año nuevo nos dice por aquí hacer un llamado a los valvuleros encargado de mandar el agua al edificio del ciruelillo que estamos secos sin agua dice ella Janet también nuestra querida Janet nos envía una postal del feliz año y Yanilda desde el capacito también feliz año gracias para todos ustedes a la pausa al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo bendiciones gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo miren decirles a todos ustedes que la agencia de viajes García Travel es la agencia preferida por todos y por todas al momento de viajar asegure que sea con una agencia de calidad agencia de viajes García Travel donde usted elige su destino pero nosotros acercamos la distancia agencia de viajes García Travel 809-290-0420 o visítenos aquí mismo en la Fran Grullón próximo a Telenor agencia de viajes García Travel elija usted su destino y nosotros acercamos la distancia agencia de viajes García Travel en agradecimiento a tu fidelidad por estos 50 años de fredicio Farmacias de Rafael te premia en grande por cada mil pesos en compra por personas efectivos o diferencias de seguro recibirás un boleto para participar de la gran rifa de una motocicleta un Smart TV y una nevera votando la casa por la ventana como tú te lo mereces participan participan todas nuestras sucursales de Santo Domingo y de aquí de San Francisco de Macorís recuerde que estamos en la calle Holguín número 187 en el sector Holguín y en Huiza en el kilómetro 3 en la carretera Anagua sorteo a celebrarse el 19 de enero por el programa de mi hermano Roberto Neris el toque de queda Farmacia San Rafael gente auténtica al servicio de tu salud es el momento señor director de mortificar mi estómago Israel Mamalupe Asadero digo de mortificar mi estómago porque cada vez que veo estos platos exquisitos me informa el propietario de Mamalupe Jorge Luis estaba en Mamalupe y me dice que quedó encantado estamos buscando un chef de alta experiencia en Mamalupe porque queremos seguir perfeccionando el gusto estamos bien pero queremos más porque la demanda de personas ameritan otro chef en Mamalupe así que buscamos un experto cocinero Mamalupe necesita urgentemente me informa mi hermano Carlos y Conay propietario de Mamalupe expertos en carnes y en marisco increíble Mamalupe por aquí me dice Jorge Vladi es cierto estaba casa llena ayer y es increíble el sabor y sobre todo los precios en Mamalupe sobre todos los precios usted dice ay quiero un restaurante pero es muy costoso miren usted cena como un príncipe y como una princesa con menos de mil pesos en Mamalupe increíble wow Mamalupe asadero Salcedo esquina 27 el lugar que está pegado en San Francisco de Macorís Mamalupe asadero miren señores este fin de semana murió Ernesto Ortiz de la Cruz mejor conocido como Kiko este hombre recibió un disparo en la cabeza por parte de otro hombre identificado como Grullón Almanzar ahí está la residencia donde vivía ese es el victimario Grullón Almanzar quien disparó contra este hombre contra Ernesto Ortiz de la Cruz Kiko un disparo en la cabeza y todo esto por un celular según los reportes porque supuestamente el obsiso conocido como Kiko se lo había sustraído versión que desmiente su familia dicen que luego lo encontró y que fue una un hecho un crimen caramba que no merecía no merecía morir este hombre de esta manera vamos a ver que nos dice su madre y otra pariente en el día de hoy estuvimos en su hogar adelante pues Dios no me mate que yo no me he robado nunca ahí mismo se aprovecha ahí todo el mundo está diciendo que encuentran ese nulay querido muchachito él no le robó no él no era un ladrón nunca él si quería algo le pedía algo a la gente ¿qué le dijo él entonces? ¿qué le dijo él? ¿tú me lo robaste? ¿cómo pasó? busquen ese nulay ¿y qué te voy a buscar? me dijo él ¿qué te voy a buscar? si yo no tengo nada entonces ahí sacó la pistola y cuando ella sacó hizo así me dijo no me mate ¿qué le puso de la justicia? la justicia la máxima y ni así me paga eso mi casa y iba y hacía a mitad de con las hijas mías y yo nunca le vi nada nada que le hiciera que esto lo comprometió ¿te oye? yo no vivo cerca ahora de él porque yo me mudé para allá ¿te oye? pero mientras lo conocí era un muchacho sano un muchacho bien con todo el mundo que haga justicia que agarren ese hombre porque él es un él priva un matatán él dice que él mata y que él vira entonces hay que decir que él tiene esas intenciones de matar ¿te oye? bueno señores la policía a propósito de este hecho ahí están las imágenes muchísimas gracias ¿verdad? gracias a Agenda 56 de nuestro hermano Félix Barguel Quequi hemos extraído las imágenes de los rostros de ahí está de Almanzar aquí en la policía le hace un llamado y también imagen de Ortiz de la Cruz mejor conocido como Kiko quien es el obseso en ese lamentable acontecimiento vamos a ver el llamado que le hace la policía a este hombre para que se entregue y que pague que responda por la muerte de Ernesto Ortiz de la Cruz Kiko muerto de un disparo este fin de semana en Vistal Valle adelante si la policía activa la búsqueda de Iván Grullón Almanzar quien reside en el sector Vistal Valle aquí en San Francisco de Macorís el cual está siendo activamente buscado por lo que les hacemos un llamado a este a que se entregue para que responda por la muerte de Ernesto Ortiz de la Cruz alia Kiko quien reside en el sector antes mencionado un hecho que ocurrió el lunes 31 a eso de las 11.40 de la mañana el cual falleció a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región occipital izquierdo según diagnóstico médico herida que se la ocasionó Iván el cual está siendo activamente buscado por lo que una vez les exhortamos a Iván Grullón Almanzar a que se entregue de la forma que él considere apropiada para que responda por este hecho Iván Grullón Almanzar sindicado como la persona que disparó contra Ernesto Ortiz de la Cruz Kiko ahí está muerto de un disparo en la cabeza todo esto por un celular que según nos dice su madre el celular luego apareció y que no estaba en poder de Kiko que se le arrodilló y le imploró a este hombre que no lo matara que no le disparara y de todas formas en presencia de su madre lo hizo con un disparo en la cabeza que lamentable miren de este fin de semana recuerdan ustedes el bachatero Franco Macorizano Juan Santos el profesional Juan Santos el profesional el bachatero Juan Santos fue víctima de asalto también este fin de semana lo atracaron Juan Santos en la avenida Libertad ahí está el bachatero Juan Santos se presentó al cuartel de la policía y vamos a escucharlo adelante Anoche me atracaron ahí en la Libertad frente a la carnicería González me quitaron el teléfono me quitaron la cartera con todo siete mil pesos una cadena de oro bien gorda de ese gordo ¿cómo pasó todo? ¿qué te dijeron? me encañonaron que me tuviera tranquilo yo vi una pasola nueva que yo tengo pero la pasola no me la quitaron ¿entonces cómo fue? que me tuviera tranquilo y me encañonaron dos y uno me quitó todo lo que yo tenía ¿te llevaron entonces? repíteme de nuevo me quitaron el teléfono la cartera con los documentos todas las cédulas me quitaron siete mil pesos me quitaron una cadena bien gordota que un panamio me había mandado de Nueva York que yo la usaba pero no era mía sí de oro bueno ahí está le llevaron sus pertenencias a Juan Santo el profesional de la bachata este fin de semana caramba recordarles a todos ustedes que Don Andrés Bar Restaurán es el lugar número uno el de la mayor diversión el que todo el mundo le gusta visitar Don Andrés Bar carretera San Francisco de Macorís Nagua en la comunidad de llaves ahí está Don Andrés Bar visítenos porque tenemos la mejor musicalización tenemos el ambiente acogedor así que visítenos para que compruebe que lo que le digo en realidad es cierto visite Don Andrés Bar Restaurán denuncian ola de asalto está azotando a Villas Palmas por allá próximo a Ugamba así que vamos a ver señores Villas Palmas denuncia asalto atracos veamos Jorge bueno hace tiempo que venimos siendo víctimas de los atracos los robos a cualquier hora de día y de la noche antes de ayer le quitaron una pasola a una muchacha ahí en la calle Don ayer le quitaron una pasola ahí mismo en la calle Don en el mismo sitio a un señor de aquí de la esquina de nuestro centro comunal se robaron 70 sillas se llevaron el abamanos que quedaba en estos días estamos esperando que vengan a buscar el toile también y así por el estilo aquí no tenemos sosiego con los ladrones por aquí no se ve una patrulla ni de caetón pero mi hija estamos feos para la foto porque por aquí no pasa una patrulla por aquí no pasa una patrulla en dos días consecutivos a una dama muy muy reconocida de aquí la atracaron y al otro día otro hombre que vive cerca de donde hubo el atraco también lo atracaron y le quitaron su pasola la pasola buena que ya usted sabe por cual para los puntos ¿se ha identificado alguna de las atradores? no, no porque el primero fue se dice que en una casa hasta lo pasaron por televisión y no se sabe en la casa y están quedando bueno ahí está miren este fin de semana también agentes de la policía ocuparon una residencia aquí en San Francisco de Macorís señor director el vehículo donde que fue utilizado para matar a las cuatro personas que hace un momento fueron muertos en guerra así que he encontrado la jipeta o el jet donde ultimaron a Roberto confesor Itche Zapata que era el conductor a Pablo Roberto Celedonio entre otros que le acompañaban así que ahí está el jet repito ocupado aquí en San Francisco de Macorís en una residencia donde perdieron la vida estos cuatro miembros de una misma familia en guerra esto fue un medio de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle 27 de febrero del sector San Martín fue ocupado el jet de color negro en el que se presume se transportaban los que cometieron el cuadruple homicidio muy bien en el allanamiento resultó detenida Marlene del Carmen Brismán Gabriel quien se negó ofrecer algún tipo de información repito y corregimos este se presume que fue el vehículo donde se desplazaban las personas que cometieron el hecho para matar a los miembros de esa familia en guerra y que fue ocupado fue encontrado aquí en San Francisco de Macorís en una vivienda en la calle 27 de febrero del sector San Martín bueno señores no hay tiempo para más bendiciones muchísimas gracias así iniciamos este 2019 salvo de informaciones en su mayoría negativas lamentablemente tenemos que dársela a conocer a ustedes ese es nuestro compromiso ojalá y que en lo adelante cambie todo el panorama que podamos llevarle informaciones positivas también y que no llevemos que no se lleve el luto a sus hogares bendiciones si Dios lo permite mañana estaremos aquí una vez más por este canal 8 de Telenor porque es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo que no se lleve